¿Qué es el partido de la asamblea nacional? Que son, digamos, de los temas que han constituido al Partido Libertad y Refundación y que en este nuevo ejercicio democrático interno lo que nosotros hacemos es reafirmar, movilizar nuestra estructura y concientizar a la demás población de cuáles son los temas que realmente a nosotros nos interesan. ¿Esta consulta va a ir dirigida a quién? ¿A todos los militantes del libro o solo un sector? No, es para todos los dirigentes a nivel nacional, los militantes también pueden participar y también aquellas personas que simpaticen van a poder también ir a ejercer su consulta a los diferentes puntos del país, que va a ser en todos los municipios de Honduras, que es donde Libre tiene presencia. ¿Esto con qué objetivo? Bueno, básicamente es para activar a la dirigencia nacional, continuar en movilización, en el ejercicio electoral, demostrar cuál es la vocación democrática de Libre, el tema de las consultas, y algo simbólico también, porque se da a nueve años del golpe de Estado, que justamente por una consulta sobre el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, fue que dieron el golpe de Estado, donde nació el Frente Nacional y posteriormente el Partido Libertad y Refundación. Como un ensayo, como un ejercicio, ¿verdad?, en el que nuestros dirigentes no pierden ese contacto con el pueblo, con la base y con los problemas más, digamos, determinantes de la crisis nacional. ¿Ya tienen el costo, por ejemplo, de...? No, eso todavía va a ser un costo bastante bajo, porque generalmente se utilizan, bueno, escuelas públicas o lugares públicos, y bueno, lo que es en papelería, que no es muy alto y que más, digamos, es la inversión que se hace en términos democráticos y de concientización. Pero esto, como decimos, es un ensayo, pero esto podría servir como de base para el tema de la Constituyente e irlo a discutir con otras fuerzas políticas. De hecho, sí, digamos, de lo que resulta de esta consulta es también lo que se va a reforzar de las políticas internas del partido sobre los temas que nosotros debemos hacer más énfasis, según lo que opina nuestra dirigencia nacional. ¿Y cómo miran ustedes? ¿Creen que, por ejemplo, en el tema de la Constituyente, lo miran, que la gente cree que es necesaria una Constituyente? Justamente incluir el tema también involucra volver al debate. Nos parece que la población debe volver al debate. Si la Constituyente es una salida, vemos que por ahí el Partido Nacional puede meter una trampa con el tema de la Constituyente, en el sentido de que el bloque hegemónico en el poder necesita reoxigenarse, recomponerse, y para eso podría utilizar una Constituyente, como lo hicieron en el 82, cuando resultó más bien un pacto de élites que algo beneficioso para la población. Entonces, eso es lo que queremos, que la base discuta, que la dirigencia opine, para nosotros también hacer nuestras conclusiones como partido. ¿Y la base de Libre está consciente de qué significa una Constituyente? ¿Por qué hay gente que lo relaciona, Gilberto, una Constituyente, con reelección y por eso lo rechaza? Es una muy buena pregunta, Lidieta. Yo creo que no hay suficiente formación e información sobre el tema de lo que es una Constituyente, los alcances que ésta puede tener. De hecho, por esos vacíos de ignorancia que hay a nivel nacional, es que se le rechaza y efectivamente hay un vínculo con este tema de la reelección y nos parece que es completamente equivocado. Una Constituyente podría hacerse en el país para reformar todo y no tocar el tema de la reelección, que al parecer tiene en realidad mucho rechazo. Ya lo vimos con el tema de Juan Orlando Hernández. Este país cree que los liderazgos pueden renovarse. Yo creo que es una de las lecciones que ha dado este pueblo y el propio presidente Zelaya ha dicho que no está interesado en una reelección, que digamos es el gran miedo que también otros sectores manifiestan y que lo que le preocupa es cómo vamos a reencambinar este país. Me parece que por eso la pregunta y la encuesta es pertinente, es importante.